Parafraseando a Gerardo Zucotti, balas que pican cerca en el arco de defensores. Hay que enterrarla, Daniel. Hay que enterrarla. Le va a pegar esa pelota. Le va a pegar Rivero. Toma carrera, sacó el centro. Va de arriba a Bocelli con golpe de cabeza. Le va sacando a Bocelli, va a quedar a Rivero otra vez. Arranca contra la banda izquierda. Buscando reza de fondo, sacó el centro contra el área. Atención con esto, el golpe de cabeza entre izquierda. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool izquierda! ¡Revolvían todos! ¡Empujaban todos contra el arco! ¡Vino el centro contra el área! ¡El cabezazo izquierda! ¡Que se no cargó todito al fondo violeta! ¡Que la terminó punteando con el alma! ¡Entre rebotes! ¡Nadie la terminaba de sacar! ¡Y la pelota se metió al fondo del arco! ¡A los 39.50! ¡Abre la cuenta Liverpool! ¡Abre la cuenta los negros de la cuchilla! ¡Que quieren enterrarla! ¡Había que enterrarla de gira! ¡Izquierdo fue con el alma! ¡Para encender la vengana de la ilusión! ¡Para que el domingo tenga dos colores! ¡Para que Belvedere empiece a pararse y cerrar el ponio! ¡Izquierdo se la llevó puesta! ¡Empujaba a Liverpool! ¡Azotaba a Liverpool! ¡La gente le miraba! ¡Izquierdo la tocó con el alma! ¡Liverpool quiere copa! ¡Liverpool quiere copa en la tarde! ¡Fútbol a sol y sombra! ¡Llegando a todo el país y el mundo! Y recordando al gran Gerardo Zucotti les dije balas que pican cerca pero hubo una que pegó en el medio del pecho del defensor y Liverpool que ya era un azote total y con uno más se está llevando esta copa. Lo encontró contra las cuerdas Liverpool el defensor. Recién la habían echado al ojito Rodríguez y aparecía el momento justo para el gancho final para mandar a la lona un partido muy disputado aquí en el parque Alfredo Víctor Viera. Y apareció izquierdo en el segundo palo pelota perdida por ahí mala salida del arquero del defensor nada pudo hacer la defensa izquierdo de cabeza y gol infló la red costumbres de Loma de Zamora en el último tiempo de seguir generando vueltas olímpicas. Bien, y la Garza mudió el agua un minuto con 40 restas vino para el suino Rivero va a tocar hacia delante marca Boseli en el fondo le va pegando largo para el chino Navarro amortigua Navarro tocó de taco le va a sacar el paraguayo Zamudio que ha jugado un montón acá contra la banda zurda está saliendo del fondo Liverpool le va a correr contra el sector derecho Pereira se va quedando con esa Pereira Pereira le pega largo para que vaya a su riro va saliendo Lufur que sale que le va a tocar hacia delante la saca media corre para buscar Fabricio llegó primero Luciano Rodríguez se va quedando con esa Luciano Luciano toca hacia atrás para Pereira sale Pereira Pereira sobre el círculo central para Barrios arranca Barrios Barrios para el chino Rivero devuelve para Barrios y Barrios toca sobre la banda zurda y va a venir para el paraguayo Zamudio y Zamudio la tira hacia delante corre Barrios contra Boseli marca Boseli afuera marca Boseli afuera hay lateral que va a tomar Liverpool hay lateral que va a tomar Liverpool hay lateral que va a tomar Liverpool queda un paso enorme campeón 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 Liverpool campeón 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 Liverpool campeón campeón Liverpool y el abrazo es negra y azul y la explosión es en dos colores y los abrazos en el círculo central son a la historia reciente de un equipo que agranda y agranda su vitrina que lo festeja con el alma que trajo una cantidad enorme de gente que delira que delira que delira en el Prado porque la copa va a dormir porque la copa va a dormir en Belvedere va a salir acá delira va a agarrar a Graciá y va a morir ahí en el Paso Molino en esa vitrina que se agranda permanentemente con los negros de la cuchilla que entierran la cuchilla una vez más y la entierran en la historia Liverpool campeón en la tarde del Prado los abrazos son interminables las banderas se mueven los brazos se cierran las manos van hacia el cielo las banderas se sacuden los gritos en la garganta bifónica de los hinchas de Belvedere porque Liverpool sigue escribiendo sigue haciendo historia con gol de izquierdo empujando y revolviendo Liverpool campeón Liverpool campeón Liverpool campeón y la fiesta tiene dos colores Liverpool campeón del intermedio salud 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 Belvedere arriba bueno hoy es un justo campeón por lo que hizo en el segundo tiempo donde demostró tener más más categoría más juego más fuerza más personalidad que el equipo Violeta y se lo llevó puesto prácticamente a lo largo de los 45 minutos lo gana vía el Liverpool ambos fueron merecedores de estar acá por lo que hicieron en el campeonato intermedio pero yo creo que Liverpool en esta final sobre todo en el segundo tiempo fue totalmente netamente superior a un conjunto Violeta que se fue igual que el domingo pasado desbordado por su adversario el merecimiento así como esta enorme cantidad de gente se hizo presente hoy aquí también en el parque Alfredo Víctor Viera porque fue más en el partido porque intentó siempre ir a buscar mucho más el arco rival porque lo tuvo entre ceja y ceja y es verdad quizás la más clara la había tenido el equipo de Defensor Sporting pero para este tipo de partidos no es solamente la juventud sino que también por momentos la jerarquía y ahí lo marcábamos un poco cuando dábamos el uno contra uno antes de iniciar este partido qué diferencia puede haber entre dos equipos que fueron sumamente buenos en este campeonato intermedio la diferencia para los partidos más importantes por momentos terminó siendo la jerarquía las ganas obviamente la tenían los dos la capacidad de empezar a buscar no solamente mantener el arco en cero sino que empezar a buscar el arco rival y eso fue lo que buscó el equipo de Liverpool en el segundo tiempo aprovechando quizás cambios de Defensor que no terminaron dando golpes de gracia aprovechando el momento en el que Defensor quedaba con un hombre de menos en el partido todo eso supo aprovechar el equipo de Jorge Bava para seguir haciendo este tipo de costumbre que viene desde Loma de Zamora y que empieza a aparecer despacito en cada cada seis meses o cada ocho meses aquí en nuestro país ver a Liverpool definir un campeonato ver a Liverpool dar la vuelta en un campeonato y lo decía al pasar pero lo vuelvo a decir y un poco más lento cuidado Defensor y Danubio entiendo que la historia es muy superior de estos dos equipos para con Liverpool pero la historia reciente marca otro camino y en esa historia reciente empieza a aparecer Liverpool por detrás de los equipos grandes ¡Gracias!